Bienvenidos a las breves de la zona. Yo soy Luis Alberto Martínez. Semana movida, te presento el resumen. Ernesto Prieto Gallardo, diputado local, fue expulsado de Morena por modificar el registro a segundo regidor en Guanajuato Capital en las elecciones pasadas mediante la falsificación de la firma del hoy regidor Óscar Aguayo Arredondo. En respuesta presentó una demanda de juicio de protección de sus derechos político-electorales ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular su expulsión del partido. La bancada de Morena en el Senado presentó un punto para desaparecer los poderes del Estado en Guanajuato, inscrito por el coordinador de la bancada Ricardo Monreal, lo que depondría al gobernador guanajuatense Diego Sinué. El argumento fue la grave crisis de inseguridad que prevalece en la entidad. La iniciativa fue turnada a comisión de gobernación. Esta acción causó gran alboroto en la élite política del Estado en defensa del gobernador y de la democracia de la entidad e incluso ameritó un llamado del presidente de México Andrés Manuel López Obrador a los senadores para no usar esta figura para venganzas políticas. Fue asesinado Francisco García Ramírez, segundo regidor de Morena en el ayuntamiento de Apaseo El Alto. El crimen ocurrió en la calle Zaragoza, cerca del jardín principal, cuando circulaba en su camioneta. Al día siguiente, José Luis Ausillo Méndez, regidor del PAN en el ayuntamiento de Common Fort, fue asesinado de varios impactos de bala. El crimen ocurrió cuando el regidor de 28 años caminaba por la calle Luis Cortázar, entre Guadalupe Victoria e Iturbide. El 26 de septiembre se cumplieron 20 años de la explosión de 4 toneladas de pólvora en Celaya y a la fecha. Nadie tiene la cifra real de víctimas, pero hay quienes fijan 72 personas muertas, 350 lesionados y 3 desaparecidos. Y negablemente una tragedia que no debe repetirse, pues marcó un antes y un después en la vida cotidiana de la ciudad. El secretario de Finanzas, Inversión y Administración, Héctor Salgado Banda, pidió a los municipios que no se acerquen tanto para pedir apoyos y busquen otras formas de recaudar ingresos propios, aunque éstas no sean políticamente populares, como podrían serlo el incremento o creación de nuevos impuestos en el paquete fiscal del 2020. Los detalles los puedes encontrar en www.zonafranca.mx y el lunes mi compañera Carmen Martínez viene con más información.